Tengamos buenas tardes mis lindas y auditoras, aquí venimos con nosotros en este video de acelerando que lo guste, como miren ustedes continuamos con las lluvias en una semana, dicen verdad, no se sabe, pero Dios sabe lo mejor y es verdad o es mentira, pero si nosotros siempre estamos continuando con las lluvias del huracán Julia, como ven ustedes lo está afectando mucho, pues allí nos estoy mostrando todo lo que estamos viviendo nosotros, verdad, en este país, porque todo el Salvador está sufriendo mucho daño, muchas cosas, han habido muchas tragedias mis señores, como ven ustedes y aquí está, todo retoma el agua, bueno, como yo les digo siempre enseñándoles, aquí miren, allá se me cayó un árbol, anoche en su norte, y en un orcazo pues se cayó un árbol y ya ese que ya viene más encima, pero no va a llegar hasta acá, pero cayó, bueno, pues nosotros pensamos en Dios todos los poderosos, que no nos va a pasar nada, porque la verdad, porque la verdad es que este invierno, bueno, dicen que nosotros le llamamos un temporal, verdad, pero lo demás dicen que es un huracán, va así porque viene con norte, verdad, y ese es el miedo que a veces nosotros tenemos, pero, pero, grande, gracias a Dios, aquí pues árboles pequeños, los árboles están muy pequeños, están, nos van a llegar a las, a las casas, verdad, gracias a Dios, lo que aquí se teme es del río, pero ahorita el río no se ha crecido, está normal, su crecimiento es normal, va, no se ha salido, pero según dicen que va a seguir lloviendo hoy, todo el día, toda la noche, y mañana, y pasado, bueno, le pedimos a Dios, va, de que el río no se vaya a desbordar, porque si se desborda, pues peligramos mucha gente, señores, peligramos mucha gente, principalmente van mis muchachos allá al otro lado, que se les mete el agua a medio solar, y también al lado de acá, ven, para allá, hay otras casas, donde también se mete el, allí, si se mete el agua, cuando el río se crece, pues llega al bote del, del corredor de la casa de la muchacha, verdad, porque, allí se amplía el río, donde se llevó la milta, allí recto para abajo, llega el agua cabalita, al corredor de la casa de la, de la vecina, va, pero esperamos en Dios, que ahora, en este sagrado día, pues, en estas lluvias, no se agrande mucho la, la correntada, verdad, que no el río, pues, tenga, pues, mucha, que no se vaya a defender, va, como siempre, se descendió a la vez pasada, porque entonces, si quedamos en comunicaciones, no vamos a poder pasar, porque si se lleva a la pasarela, pues, no hay pasada, señores, para ir a la tienda, verdad, pero, bien, nosotros aquí, dándole gracias a Dios, porque no tenemos nada que decir, lo más decir, gracias, por todo lo que estamos viviendo, todo lo que está pasando en este, en el, en el pulgar, en el pulgarcito de América, verdad, lo está afectando el huracán, verdad, como les digo, anoche hubo, hubo unos fuertes nortes, y aquí, pues, yo enseñándoles cómo estamos viviendo en este sagrado día, hoy, y mañana, supuestamente, dicen, verdad, que va a seguir lloviendo, señor, bueno, que se haga la voluntad de Dios, verdad, porque Dios es el único, que nos da la vida, Él es el único, que lo tiene que fortalecer en este, en estos momentos, al venir un huracán, señores, el único que siento es este palo, miren, de almendras, para que los cojollos salgan acá, pero, primeramente, Dios no va a suceder, verdad, como ven ustedes, yo les ando enseñando cómo sí vivo yo alrededor de todo esto, aquí, pues, esperamos en Dios, miren, ahí baja la correntada, pues, todo, miren, y el miedo también es de este árbol, miren, este árbol sí me da miedo mucho, porque la tierra se aflojaba, y entonces la caída la tiene para acá, bien, yo ya lo miro doblado, no sé si era en mis ojos, a ver, va, pero sí le tengo un poco de miedo a este árbol, en un caso, verdad, de que llegue a caer, pues, las ramas llegarán a la casa, pero, primeramente, Dios no va a ser así, como ven ustedes, yo siempre le pido a Dios por todo, señores, que los libres, van, de estas grandes tempestades que están viviendo, en la retirada del invierno, señores, este es un temporal, que ya se va el invierno, pues, los está dejando con muchas cosas, mucho dolor, mucho duelo, pues, allí, verdad, la gente que pierden sus familiares por causa de las correntadas, por causa de los derrumbes, que árboles, en fin, hay muchas cosas, verdad, que Diosito lindo los está dejando hoy, en este año, fin de invierno, verdad, pero Dios verá por todos nosotros, y esperamos, en Dios, de que esto, pues, no los vaya a perjudicar mucho acá, va a que este río se vaya a desbordar, como se desbordó la vez pasada, y, verdad, no vayan a ver muchas tragedias por este lado de Occidente, como ven nosotros, aquí vivimos, pues, vivimos al lado de Occidente, para que vean ustedes cómo está todo, de Oriente a Occidente, por todos lados, estamos, todo el Salvador, todo el territorio salvadoreño, estamos sufriendo esta etapa, del huracán, pero esperamos en Dios, que no vaya a pasar a más, y que el río no se vaya a desbordar, principalmente, a las casas que se les mete el agua, porque sí, aquí hay casas, que cuando el río se desborda, se les mete un poco el agua, pero, primero Dios no se va a desbordar el río, que siempre se va a contener, como está, está lleno, va, porque sí, está lleno de agua, pero no es el exceso, verdad, pero esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios, que no nos va a pasar nada, señor, que vivamos todos felices, verdad, y contentos, que no nos va a dejar luto, aquí, ni dolor, en este lugar, señor, porque sería tan duro y lamentable, verdad, para nosotros, pues, aquí en este lugar, tener una, una cosa así, pues, de terrible, verdad, pero bien, esperamos en Dios, que no vaya a ser así, señor, pues, aquí les estoy mostrando yo, cómo se está continuando la lluvia, de norte a sur, señor, y de este al oeste, al contorno, todo el, todo el territorio salvadoreño, pues, estamos sufriendo esta etapa, pero Dios va a tener misericordia de nosotros, y nos va a guardar, miren, cómo está denubado, y las aguas continúan, señor, las aguas continúan, bueno, gracias, les doy, les doy a Dios, por todo, verdad, y espero que, que ustedes allí, señores suscriptores, vean, y cómo estamos viviendo, verdad, esperamos en Dios, que no se nos vaya, a pasar algo más, verdad, porque sí está fregado, verdad, porque las tierras se aflojan, los árboles se caen, y espero en Dios, pues, de que la champita no se nos vaya a caer, porque se nos va a aflojar los zorcones, y, verdad, pero eso no va a pasar, pues, bueno, primeramente Dios, no va a pasar, verdad, porque todo, toda la tierra, pues, está húmeda, húmeda, y por bajo, pues, ya lleva agua lo suficiente, y es donde los árboles, pues, caen, verdad, más el norte, pues, gracias a Dios, aquí no está haciendo el norte, miren, ahorita, pues, más noches, Dios lo sabrá, bueno, con este bonito video, yo me he vencido de ustedes, diciendo saludos y bendiciones, mostrándoles que el huracán Julia los está afectando mucho, pero, aquí estamos pidiéndole a Dios, verdad, por todos aquellos que están sufriendo sus etapas más duras que nosotros, verdad, porque hay lugares más grandes, más duras, que estamos, están viviendo, por ejemplo, el Puerto de la Libertad, allá la, allá en San Miguel también hay muchas cosas, en Isilután, todo está pasando, muchas cosas tremendas, señores, esperamos en Dios, verdad, que aquí, pues, no lo vaya a afectar el río, bueno, gracias y bendiciones para todos ustedes, espero que se cuiden allí, bien, bendiciones para todos, que Diosito lindo me los tenga bien, a todos los lindos y besos que van a ver este video, y ahí, pues, siempre, la continuación de toda la isla del huracán, y hasta el próximo video, señores, yo les permito.